hola de nuevo hoy vamos a cocinar una cinta de lomo a la miel con pasas en un momento dado de la receta me van a pedir que haga los filetes en una sartén yo ya los tengo hechos y voy a hacer lo que es la salsa con mi thermonix los ingredientes que voy a utilizar son 40 gramos de pasas sin semillas 150 gramos de vino blanco los filetes de lomo de cerdo que son aproximadamente un kilo aunque puede utilizar cualquier carne que yo quiera puesto que la tengo que pasar antes por la sartén vamos a poner también 250 gramos de cebolla en cuartos 50 gramos de aceite de oliva 40 gramos de miel 10 gramos de vinagre 200 gramos de agua 1 o 2 pellizcos de sal ya sabéis que esto es al gusto del consumidor 1 o 2 pellizcos de pimienta molida y 10 gramos de maicena comenzamos primer paso lo que me van a pedir es colocar un bol sobre la tapa del vaso voy a quitar el cubilete y pongo mi bol voy a pesar a continuación 40 gramos de pasas sin semillas ahí los tengo y lo siguiente que vamos a hacer es pesar 150 gramos de vino blanco ya tengo pesadas las pasas y el vino y lo voy a reservar aquí en un ladito para que se vayan macerando voy a poner en el vaso 250 gramos de cebolla cortada en cuartos aquí tenéis la cebolla y a continuación 50 gramos de aceite de oliva ya sabéis que la báscula se va poniendo a cero y yo voy pensando en cada momento solamente el ingrediente que estoy poniendo sin tener en cuenta lo que haya puesto anteriormente que en este caso era la cebolla ya lo tenemos a continuación ponemos la tapa y el cubilete y vamos a trocear la cebolla durante 3 segundos velocidad 5 vamos a mantener el cubilete en la tapa y vamos a dorar durante 8 minutos 120 grados velocidad 1 voy a poner 40 gramos de miel en el vaso aquí la tengo un poquito más ahí está 2 10 gramos de vinagre y volvemos a poner el cubilete en la tapa para programar 2 minutos 100 grados velocidad 1 voy a utilizar un colador para poner el vino y quedarme con las pasas aparte lo voy a poner en el vaso y me quedo con las pasas y las dejo reservadas con las pasas voy a poder hacer dos cosas diferentes la primera es agregarlas a la sartén con los filetes y la segunda que es lo que voy a hacer yo quedarme las reservadas y ahora os cuento voy a quitar el cubilete porque lo que quiero es que se evapore el alcohol y durante dos minutos temperatura de aroma a velocidad 1 voy a hacer que evapore el alcohol un ratito voy a poner 200 gramos de agua sin quitar la tapa simplemente a través del bocal recordad que teníamos el cubilete quitado ahí está uno o dos pellizcos de sal como os he dicho antes a gusto del consumidor vamos a poner un poquito de pimienta y un poquito de maicena son 10 gramos el siguiente paso volvemos a poner el cubilete en la tapa y vamos a triturar durante 30 segundos velocidad 10 me dice que mantenga el cubilete en la tapa y aquí es donde yo modifico un poco y lo que hago es poner las pasas aquí dentro con esta salsa y aquí ya termino el paso programando 5 minutos 100 grados velocidad 1 mirad voy a poner la salsa sobre los filetes veis que está espesita con la maicena ahí van las pasas y esto ya se puede comer si decido continuar en una sartén un poquito que para que reduzca la salsa genial si no esto ya está completamente comestible a ver si a ti no ahí lo tenéis pues ya está chicos hasta la próxima una cosa que se me ha olvidado comentaros es que podéis presentar el plato con unas patatas fritas en sartén o bien como voy a hacer yo con unas patatas ya hechas y compradas así tal cual tipo paja vale bueno pues nada ahora sí hasta pronto chao 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 chao